Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me encuentro a las afueras del Mercado X Cuartel, un mercado que para mí me tiene muchos recuerdos y yo sé que para muchos de ustedes también, porque recuerdo que mi mamá me venía a comprar aquí los vestiditos de cuando salía bailando de India para un acto cívico para un 15 de septiembre, pero esta vez, en esta ocasión, vengo en busca de sandalias, unas para mí, unas para mi hermana, para mi mamá y para mi hija. Y qué mejor lugar que el Mercado X Cuartel para unas bonitas sandalias. También me quiero disculpar por la camiseta que ando ahorita. Venimos de grabar un video con Irving de una sopa de pata y sin querer se cayó el elote que me estaba comiendo, así que ando manchado y señores, con un olor a sopa de pata. Pero bueno, ustedes acompáñenme, nos vamos a dar un tour acá en el Mercado X Cuartel, un mercado muy bonito, pues que está ubicado justamente en el centro de San Salvador. Así que, vámonos. A las afueras del Mercado, esto es bien popular, encontrar libros. Esta, por ejemplo, que es la Metamorfosis, yo recuerdo que la leí en bachillerato. No, 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 perdón, la leí cuando estaba como en quinto grado. Séptimo, octavo grado te dan esa. Sí, es verdad. La Metamorfosis, hay otra que se llama La Odisea, ¿te acuerdas? Ah, sí, La Odisea. Y podemos encontrar diferentes libros por acá y me imagino que a un precio bastante accesible. Ya estamos por acá entrando, son las cinco, son, perdón, faltan 20 para las cinco. Y como pueden ver, algunos puestos ya están cerrando, pero vamos a ver qué logramos encontrar. Encontrar este mercado es muy famoso por tener artesanías. Bueno, que realmente cuando viene algún amigo de otro país, este es un lugar que realmente frecuento para poder venir a comprar algún recuerdo o algo que quiera darle referente a nuestro querido El Salvador. Pero miren qué bonitas las sandalias, algo importante, que son sandalias pues hechas aquí, en El Salvador. Esto significa que estamos consumiendo lo nuestro, estamos haciendo crecer nuestro país, así que vamos a ver qué logramos encontrar por acá. Mira, ahí está, son súper cómodas. Bueno, vamos a continuar buscando, nos estaban diciendo que para poder grabar acá necesitamos un permiso. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un puesto donde nos gusta el producto que estemos viendo y pues nos vamos a quedar por ahí, ¿ok? Mira, aquí que chivas las sandalias. Ah, todo el topo. ¿De ese, de ese o el mismo? Pero no puede estar. Y chiquitas, como para una niña de 7 años. ¿Sandalistas, ok? Que sean solamente como de meter. Ah, no, para que te vayan los tiempos a los dos. Solamente, sí. ¿Eso es tanto cualquiera? ¿Eso es como igual a 10? A 10. ¿Y en este es así? ¿Tienen esta talla? ¿Por qué no se ven así? Sí, es como 28. Sí, sería creo que 28. Bueno, le tengo, esto es la 28. Y le tengo la 27. ¿Más grande que la 28, 29 tiene? ¿O es la más grande que viene? Para 7 años tiene que ser como la 28. Es que fíjese que la niña es medio patuda. Ay, no. Ajá. La niña tiene un piecito bien grande, a pesar de que tiene 6 años, trata de buscarlo. Algo como de 7. Mira, la tiene 30 años así, mira. Y si no le quedan las cambias. Ah, vaya, ¿entonces me voy a llevar estos? No. Estos que siento que le pueden combinar con jeans o con vestiditos. Ajá, son colores que le dan a ellas. Ok, me voy a llevar esa y voy a buscar algo para mí. ¿A qué horas es que quedaran acá? Aquí cerramos ya y ya van a cerrar los cinco. Ahorita, ¿verdad? Es que por eso andamos apurados, vamos a ver qué otras cosas. ¿Qué hay otro estilo? Estos son los que estaba viendo y se ven bastante cómodos. Sí. Estos son hechos acá, ¿verdad? La parte sanada. Productos salvadoreños, señores. Vamos a ver, vamos a buscar. Ay, mira qué lindas estas blancas. Yo realmente con corredita casi no me gusta. O sea, no, pero estoy entre las blancas y las casas. Ah, estas. De estas tienen en talla 7. No, les dejo de estas. No. Bueno, ahorita me voy a llevar la de Maybe's. Creo que solamente sería esa y pues si lo encuentro en otro lugar de estas mismas en talla 7, pues voy a venir a buscar aquí otra. ¿Y en ese color la quieres? Sí, en ese color. Se rebusca, ¿verdad? Sí, fíjate, pero sí, me gustó mucho esa. Y también hay como... Vaya, gracias. Hay también como zapatitos cerrados de charol. Mira qué bonitos. Bastante cómodos. ¿Podemos entrar acá? Es lo mismo, es lo mismo. Los dos. Vamos a ver las artesanías. Si voy a ver, le mando fotos. Miren estas carteras qué bonitas, completamente abordadas, que dicen El Salvador. Aquí sí puedes venir y deleitarte y decir qué es lo que le puedes dar a la persona que visita nuestro país, sobre todo, que es que sea un recuerdo bonito. Algo que ha pegado bastante en el extranjero es nuestro Prezi. Y por eso vemos que muchos de los lugares tienen artesanías ahora con su rostro, pues porque se ha vuelto querido no solamente acá en nuestro país, sino también fuera de las fronteras. Y eso es así. También hay zapatitos cerraditos. ¿Y estos cerraditos cuánto cuestan? De eso hacía 28. 28. Todo este es zapato fin. Zapato fin. Perdón. Pero estos están súper chivos. Todo este. Esa es sola de tractor. Esa es la de tractor. Gracias. Pero no es esa. No, no, no. Era la del dedito. Sí, de esas no hay. Solo cinco. Ah, no. Ah, pues no. Solo sería la de la niña. Sí. Gracias. Bueno, no hay del estilo que buscaba, pero vamos a seguir viendo. ¿Vaya solo esta serie? Sí, solamente esa es porfa. Encontré este estilo. Me lo voy a probar. Vamos a ver qué tal. Es solamente como de un dedito. Y no tiene otro color, solo este. ¿Este solo en ese color? Solo en ese color. Vamos a ver qué tal queda. ¡Vamos! ¡Vamos! Están bonitas. Me encanta. Pero esto... Y tiene talla 7. Sí. Porque esto es talla 8 y se me sale... Ajá. A ver. Pero sí, único color. Sí, este es el único color. Vamos a probarme este otro. Vamos a ver. Si no está esa y se sienta que le queda a mí. Si no está ahí le queda a mí. Pero... No, fíjense que quizás sería eso porque si no con la otra venda lo agarrando así. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Te gusta? Súper cómodas. ¿Te gusta? Sí, está bien. Me presto la otra para probarme las dos. Vamos a ver cómo se ven las dos. Vamos a ver qué tal. Tiene espejito para ver. Mira, muerejito, ¿sacan una corrida o...? Ay, Dios. Mira, lo único es que... Acordate que... O sea, como nosotros cuando caminamos se sostiene de algo, ¿verdad? Ajá. Solo en el dedito gordo. Así que siempre que el dedito gordo lo andan... Ah, vale, espero. Lo vas a suicidar. Pero me gusta porque se ven bien delicadas. Y queda bonita porque... ¿Y ella me dijo que me lo iban a dejar ir? A mí me lo iban a dejar ir. Sí, en 10 decidí al mes. Porque dice que es el pedido que... Bueno, ya vamos a ver entonces. Pero miren cómo se ve. Se ve bastante bonito. Y solo está con el dedito gordo. Sí, se vea delicado. Sí, se vea bastante delicado. Es el único color que tiene. Sí, se puede probar la otra del costillo. Esto es tímido. A ver, me voy a probar en nuestro estilo. A ver que vea cómo venía. Sí, se vea bastante delicado. Sí, se vea. Pase. Hay que acomodárselas bien. Ajá. Pero sí creo que mis favoritas siguen siendo estas. Se ve más al piecito. Ajá, se ven como más delicaditas. Bueno, creo que me voy a llevar estas color negro. Están lindas. Me voy a llevar estas. Y nos vamos en búsqueda de las sandalias de mi mami. Ahorita, ¿cuántos es que llevas ahorita? Ahorita serían 20 dólares. 20 dólares. 10 cada sandalia. 10 y 10. Así que esto es lo que nos vamos a llevar. Ya solamente voy a ir a buscar unas para mi mamá. Pues que mi mami tiene casi que los mismos gustos que yo. Así que no me cuesta mucho encontrarle algo que a ella le guste. Igual a ella cuando me anda comprando algo a mí. Sabes que no le cuesta porque ya sabe como más o menos que es lo que me gusta. Le gusta lo mismo de estilo. Nos gusta lo mismo de estilo casi siempre. ¿Por qué no le llevo un parcito de lo que llevo a usted? Porque, pues, quiero algo diferente para ella. Tal vez algo que no sea... Y el piecito de... Si se rebusca la hermana, se rebusca, me llega. Pero bueno, le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Ahorita. Ahorita. ¿Cuánto cuesta en ese? Ah, no, a ver que la voy a poner. Ah, no, a ver. Sí. Y también estaba trasladando y el costal de copa. Sí. Siete. Estoy buscando otro para Mavis y me usaron bastante estas. Miren, tienen como un acabado doradito al final y se ven bastante lindas. Lo único malo es que Mavis casi no le duran porque siempre las empieza a fregar como de aquí adelante. Vaya. Buenas. A ver. ¿Qué tal es la suya, mi amor? Están súper, súper bonitos. Sácalelas. Vamos a seguir metiendo. Y así, talla 8 o 9, el puesto de aquí también es suyo. No. ¿No? Solo aquí. ¿Talla 8 y 9 se andan? Sí. Pachitas. Pachitas. ¿Sí? Vamos a ver acá, a ver si encontramos algo para mi mamá también. ¿Mire? No, algo menos colorido. Eh, tengo, sí, lo voy a enseñar. Y que sea así, solamente de meter. Sí, de dedo. Eh, de dedo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mire, esta está bonita. Pero que no sea colorida, tan colorida, que sea algo más de un trojo. ¿Le voy a enseñar? Sí, sí, sí. Sí. Mire, ¿cómo qué? Mira dónde le puedo recortar a todas las de ellas. ¿Cómo la quieres? Déjeme ver si encuentro algo más. Nego, la chela aquí. ¿Qué te gusta? Ah, mire, este es ator chucu. ¿Cómo? Ator chucu, se llama. ¿Ator chucu? Sí, por el color. Sí. Ah, exacto, algo así. Mire, este es 8. Ale. No, este son 7. Ah, espera. Yo voy a abrir ator chucu. A ver, se llama esa. Yo la saco en la... Ah, sí. Sí, primera vez que escucho que unas sandalias se llaman así. Y la verdad está muy bonita. Ah, de display, que dice... Es como de un material de Charol, miren. De pachito. Estas están bien, pero a mi mamá no le gustan como los colores así, demasiado sentidos, ¿sabes? O sea, ahí es más como de un color beige. Es casi igual que yo, realmente. No gustan colores así en ropa, pero ya como para usarla en zapatos, lo pensamos. ¿Está bien esa? No, hay 8. No, hay 8. Hay 8. No, 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 se ve bonito, se ve bonito. Ok. Vale, entonces serían estas. Estas. Estas y déjeme ver las otras para mí. ¿Qué edad tiene su hija? Ah, esta. Ahí le dejo la talla. No, está bien, seguro. Déjeme ver estas. Perdón. No, está bien. Pero a ver, veo que tienen los mismos colores de la otra que llevaba. Pero es diferente, ¿verdad? Pero son diferentes. Ajá. Pero son de los mismos colores, es cierto. Siento que es como llevarle algo repetido, ¿sabes? No, creo que me voy a llevar solamente las de mi mamá, porque acá hay otros diseños más. ¿Y tu mamá qué edad tiene? Mi hija tiene 6 años. ¿A cuánto será la 33? ¿Vale? No, muy grande. Muy grande. Sí. La 32. No, es esta talla, pero quería algo diferente, es que ya le llevo unas muy parecidas. Y solo de meter no tiene para niñas. No viene de meter. Esa es tan bonita. Esta duele 10. Quiero ver, estas se ven diferentes a las otras. Sí, están bien bonitas, fíjate. Sin poco más de graditas, pero estas son 28 y estas son 29. Vamos a ver unas 29. Estas son 31. Capaz que tengo mala suerte y no tienen 29. ¿Tendrá 29 de estas? Sí, sí. ¿Bajas de? Ah, pues sí. Sí, esta 29 sí se las llevo, porque están muy lindas. Y miren la suena. Están súper bonitas. Es 31, acá. Ahí acabo de buscar y no. Ahí está. Ah, ahí está. A ver, 29, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué país usted? No, de aquí, de El Salvador. Sí. Enséñame las 30. ¿Tendrá? 31. 31. No, pero mientras se me quedó creo que por este. Pero la 31 con la 30 no es nada la diferencia. Y a Jenny. ¿Cuánto es de diferencia? Media centímetro, ¿eh? No, yo creo que este sí le queda. Sí, este sería. Vamos a aprovechar a llevar esto. Le llevaría dos pares a la May. Ah, quiero ver. Déjeme ver esta. Y ahí lleva el ator chupo, ¿verdad? ¿Y esa? ¿Cuánto cuesta? Y esa ahí en blanca. Les muestro la blanca. ¿Esa cuánto cuesta? ¿Se lo hizo el vale? Se lo perdieron. En lugar de la otra, de estas, ¿de qué color tiene talla? No, solamente ahí. Aquí está la ocha en blanca. La ocha en blanca, sí. Pero esta me gusta para mí. Espérate, me las voy a probar. Es que están súper chivas estas. Y mi mamá tiene como un pie gordito. Ah, no, pero sí le va a quedar. Sí le va a quedar. Y qué chivas están. Están chivas, ¿verdad? Sí, yo creo que estas le voy a llevar a mi mamá. No. Sí. Ah, pues en lugar de la otra serían estas. Sí. Y quiero ver, y estas son tallas únicas. Sí, de las siete. Dice que está en la entrada dos. Y tiene talla siete. Ah, aquí veo que están colgadas. ¿Puedo revisarlas, verdad? A ver. Esta es cinco. Ah, esta es siete. Vamos a ver esta siete. Vaya bien. Miri cómo le hacen para ponerle talluelas, ¿eh? Sí. A todos los zapatos. Estas sí me las llevan, y ya. Sí. Es que ustedes la vez pasada a buscarme a mí, vean. Están súper tenidos. ¿Cómo la ves? Súper bonitos. Está bonita, ¿verdad? Está bonita. Está bonita. Muchas gracias. Te vea un bonito el pie. Ahí se arró, tú, tú. Pero ya leí una de esas, mi mamá. No, no sé qué, mamá. Hacen match. Hacen match, mamá. Bueno, creo que solamente serían las de mi hija. Ajá. Ajá, y esas blanquitas. ¿Los dos pares? Sí, los dos pares. ¿Y los dos chucos? No, esas no. No, pero serían las otras. ¿Los voy a traer allá? ¿Esta? Sí, esas. ¿Los tres para hacer bien? No, le quitaría la de... ¿El de unicornio? Sí, es que ya le llevo una. Esta se llama unicornio. Unicornio. Mire, realmente me gusta mucho, mucho ese de trencitas, pero le llevo unas muy parecidas, que son estas, miren. De la misma. ¿Se parece para un amigo igual? Sí, pero siento que son casi que los mismos colores, así que prefiero mejor llevarle la otra que tiene un color diferente. Sí, pero usted va a llevar para usted esa. No, solamente serían los otros dos. Mire, llévenle, después le va a arrepentir. Voy a volver a regresar, creo. Sí, siento que me arrepiento. Cuando traes el baño de color blanco, le quedaría bien. Y ya cómo sabe que tú traes el baño. Lo que es fechita. ¿Vamos, muchachos? ¿Vamos? Uy, qué chiquita, miren la parte de este muchacho guapo. ¿Dé está? Mira, bien chiquita, me hacía. Sí, el hombre mide casi dos metros. De verdad. Sí, uno 92. Uno 92, mire. Sí, mamá, miren, bien chiquita, miren la parte del... Mira, bien guapo el muchacho. Gracias. Gracias por chileármelo. Bueno, ahí están. No, ya estáis viejitos. No, 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 no se preocupen. ¿Este es tu acérdoto? Sí, esos dos serían. ¿Cuánto serían? Ale. ¿Esta sería el acurador? Qué tan guapa. O sea, me salieron 18 dólares. ¿Cómo se llama su negocio para que la gente pueda venir a buscar? Aquí es Calzado Graciela. Calzado Graciela. ¿Tiene algún número de puesto? 290. 290. Aquí miren, para que se logren ubicar, aquí arriba está Calzado Graciela. Miren, como pueden ver, pues el lugar ya está cerrando. Nos venimos tarde. ¿A qué hora abren? A las 7. ¿Y cierran? A las 8. A las 5, perdón. A las 5, ¿verdad? Ya estoy loca yo. No, ahorita, o sea, ya estamos ya en lo último, ¿verdad? De hecho, ustedes de las últimas que se ha quedado por acá. Yo creo que ustedes son de YouTube. Sí, sí, sí. Estamos YouTube. Ay, no, no, voy a sacar a mí porque mira como... Ya que anda buscando. No, pues se ve guapa. Por aquí andan clientes también. Miren, ahí anda corriendo ahí. Ella buscando, tratando de que atiendan a sus clientes. La verdad es que algo muy importante es que sean muy amables con los clientes. Y pues aquí ya vimos que aparte de tener la variedad, pues también tenemos amabilidad, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar nuestro recorrido. Vamos a ver si logramos encontrar algo más que nos guste. Que como les decía, ya es súper tarde, así que eso nos complica un poco las cosas. El lugar de artesanías, uno de los lugares, uno de los lugares más bonitos. Mira acá, hay más sandalias. Hay también para los de bautizo. Para sandalias de bautizo para niños. Vamos a ver. Ahorita le hay así y este. Es de la de Moisés, cuando cruzó el mar rojo. Son de cuero. Son de cuero. ¿Cuánto cuestan esas? A 15. 15 dólares. Sí. Es que mi papá tiene unas muy parecidas a estas. Ajá. Solo así tiene de hombre. Ahora está así, sí. Bueno, vamos a seguir viendo. Le agradezco mucho. Gracias. Gracias. Vamos a continuar viendo a ver qué encontramos. Y esas sandalias son muy bonitas y son muy cómodas. Mi papá tiene una bastante parecida. Así que, pues, no le voy a llevar otro igual. Pero vamos a seguir viendo a ver qué encontramos. Por ahí ya vemos que también ya están cerrando, lamentablemente. Y no solamente hay sandalias pochitas, sino que también hay sandalias altas. Variedad completa acá. Y recuerden que estamos en el mercado exporte. No encontramos más nada porque, pues, como siempre, venimos tarde. Pero queda ir a probar las sandalias. Necesito ver cómo le quedaron a mi mamá. Cómo le quedaron a Maybes. Y para mi hermana no encontré algo que yo sin la que le pueda usar a ella. Pero, pues, miren, aquí hay más artesanías. Así que yo espero que les guste mucho. ¡Oh! Hay mantitas, hamacas también. La verdad es que es un mercado de esos donde puedes venir a ver que de verdad existe la cultura, la esencia del Salvador. Como les comentaba, son productos hechos. Muchos extranjeros de Fernando Lejano vienen y llevan sus recuerditos de aquí. ¡Sí! ¡Sí! No, ya no, ya, 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 ya. ¡Híjole! No, 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 sola, veinte. ¡Sola, veinte! ¡Vamos! Que no vayas a carita. ¡Ay! ¡El pantalón que se rompa y lo sucede! ¡Gracias! ¡Mira qué bonito que no te voy a estar! ¡Pegando! ¡Ay, no! ¡No quiere salir, vaya! Pues no la voy a sacar. Pero cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar aquí? ¡Veintitrés años! ¡Veintitrés años! ¡Qué montón! ¡Mira, me llevo veinte! Miren, venga, cuénteme su historia. Yo quiero conocerlo un poquito más. ¡No, qué pasa! ¡No, pues dígale! ¡Adiós! ¡Un adiós! Realmente hay mucha gente que pasa toda su vida acá. Pues a ella le da mucha pena, pero realmente se convirtió muy bonita. ¡Aquí está grabando la hermana! No, pero fíjate que yo no sé por qué. Nosotros los salvadoreños somos así como bien penosos. ¡Ya estamos saliendo! ¡Aquí no se puede grabar, tienen que pedir permiso! ¡Al final grabamos, viejito! No, miren, realmente no sé por qué pasa esto. Sí, o sea, no sé cómo se va a escuchar esto. Pero ustedes saben de que el hecho de que nosotros queramos mostrarle esto a ustedes hace que sea como sea. Si usted algún día necesita algunas sandalias para su niña o necesita un vestidito de India o usted quiere recortar cómo se veían las cosas porque decidió irse a otro país, lo ve a través de YouTube o a través de nosotros. Entonces siento que al final es algo bonito para el país, o sea, no sé por qué algunos lugares prohíben que grabemos o algo así. O sea, se respeta pues porque pues hay normas, reglas y se respeta. Pero chicos, es un mercado y porque no... nosotros las consumimos y aparte de eso, pues siempre recomendamos cosas para ustedes por si ustedes quieren venir y eso. Cuando las personas son amables, como no, cómo se encuentra el lugar, entonces... Pero pues como ya siempre he dicho, son cosas que se respetan y por ahí el señor nos dijo, ¡ustedes no pueden grabar aquí adentro! Y yo, ¡ay! Irving me dijo, le dije, te grabemos porque mi amor, es un viejo lobo de YouTube. Sí, no, hombre, o sea, de escondidas hemos grabado y todo. Y no, pues sí, como hay gente que no le gusta que le graben la cara, ¿verdad? Pero las personas que te estuvieron atendiendo con las sandalias, súper amables, nadie nos dijo que no. Yo había grabado un video aquí y nunca me habían dicho nada, ahora están con cosas, ¿no? Pero solo nos dijo, ¿ustedes hacen YouTube? Y yo, yo, sí, no pueden grabar. Y yo, ¡oh, Irving! Viní, te voy a grabar. Y ustedes saben, yo soy bien penosa para eso y a veces me siento como un poquito como incómoda. Pero Irving, o sea, es como, no, tranquila, vamos a grabar, no pasa nada, pero pues son reglas o cosas que se respetan. Pero ya les mostré, bueno, pues ustedes ya vieron las sandalias que llevo, están muy, muy bonitas. Me salieron 18 dólares en las otras sandalias. Bien me leí, maitro. Pues lo único que queda es que le queden a Mavis. Sí, hombre, ¿cuánto es? Y que le queden a mi mamá, pues yo por mi gusto voy feliz, voy encantada. Me usaron las sandalias que logré encontrar y me las voy a poner con vestidos y con jeans, que realmente me gustan mucho. Bueno, bueno, gracias. Como he tomado sopa de pata, yo padezco un poquito del colon y mire, ando con el pantalón desabrochado y así como que mi estómago anda que va a reventar. Pero ya me voy a tomar unas pastillas y voy a tomar agua, yo no sé por qué, pero quizás hace como unos tres años el estómago se me empezó como a inflamar mucho cada vez que comía grasa. Y pues la sopa de pata te da tu patatouche, como dicen por ahí. ¿De pata? ¿De patatouche? De patatouche. Entonces, pues sí, se me inflama un poquito, así que me voy a tomar unas de mis pastillas, un poquito de agua y esperamos que la barriga que ando me baje. Les voy a mostrar las sandalias que cumple. Al final me traje estas para mi mamá. O sea, acá se los puedo mostrar más, más, como más de cerca, más detallado, ¿ok? Miren cómo es la suela, ella es talla 38 y así se ven los detalles. Está muy bonita y pues miren, como yo les decía que son artesanales, obviamente cuando se ve así se ve muy lindo. Tal vez tiene detallitos como el corte y eso, que esto al final se termina despegando con el uso. Esta cosita que tiene aquí arriba donde está la marca se termina despegando por el uso, pero pues al final son sandalias que duran mucho. Mi mamá pues ha comprado varias veces ahí y también nos compraba a nosotros. Miren, es un material muy bonito. A la Mavis, bueno, esta es la mía. Miren qué bonito. A diferencia de esta, como pueden ver, esta va cosida. Esta va cosida y también quiero ver si lo de afuera es de talla o también va cosido. No, esto que ven acá es de talla nada más de la suela. Así que lo demás creo que va solamente pegadito. Miren, están muy bonitas. Yo soy talla 7, así que estas son las mías. Y por aquí se me cayeron las de la May. Le llevo estas, que fueron las que le compré en el primer lugar. Miren qué bonito. Está muy bonita las florcitas. Y es de broche. Así es la suela. Ella está ahí a 28. Miren qué bonito. Y a ver, le compré esta otra. Que también va cosida alrededor. Y la suela también es muy bonita. Es delgadita. Y yo la siento un poco así. Miren, una es como esta de abajo, la rosadita. Lleva como taconcito. Y esta otra es completamente lisa. Igual es de broche. Y me gustaron los colores. Que se los puedo combinar con cualquier tipo de ropa. Así que estos son los cuatro pares de sandalias que logré comprar aquí en el Mercado X-Cuartel. Así que esos son los estilos que a mí me gustaron mucho. Miren Irving anda esa canción. Cántala, mamá. Ya puedo seguir. ¿Querés que cante el aguacate? Es una fruta. ¿Han visto el meme de Bromas 3000? Se junta con... ¿Cómo se llama? Cuando sos una chica seria, pero se junta con Bromas 3000. Yo soy el meme. Bueno, entonces, esas son las sandalias que compré. Yo se las quería mostrar ya cuando se las diera a mi mamá y a mi hija. Y que se la probaran y todo. Pero acabamos de ver Waze. Y hay mucho tráfico. Chequen ustedes. O sea, miren ese panorama. Entonces, acabamos de ver y estamos muy retirados. Estamos a unas... Como a una hora y media, ¿verdad? Sí. Una hora y media a dos horas. Entonces, pues... Pues quiero subirle este video justamente hoy. Hoy... ¿Qué día es? ¿Lunes, verdad? No, martes. ¿Lunes es? Lunes. Más perdida. Pero bueno, quiero subirla hoy. Porque hoy lo grabé. Hoy lo subo. Entonces, pues nada. Más después, tal vez más adelante, yo les muestre cómo ya se le ven puestecitas. Cómo se les ve con los outfits y todo lo demás. Mientras tanto, como siempre, quiero agradecerles por ver mis videos. Por sus comentarios. Por sus corazoncitos. Por sus buenas vibras. Como siempre, pidiéndole que si no se ha suscrito, por favor, se suscriba. Nosotros nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.